¿Quién dice que Martí está muerto? ¿Quién dice que Martí muerto está? Muerto están todos aquellos que viendo a su patria esclava nada hacen por su libertad. Los que por temor a sufrir y miedo a cumplir prisiones se humillan a los mandones, esos también muerto están. Pero también están muertos los que se venden a los tiranos delatando a sus hermanos que luchan con valentía sacrificando sus días con hambre y enfermedad. ¿Quién dice que Martí está muerto? ¿Quién dice que Martí muerto está? Con su odio irracional a todo pensar diferente este gobierno inclemente dirigido por un tirano va ensangrentando su mano disimuladamente. ¿Quién dice que Martí está muerto? ¿Quién dice que Martí muerto está? En su hermoso corcel blanco con su paso de gigante Martí anda cabalgante por la noche y por el día como supremo vigía de su patria delirante. ¿Quién dice que Martí está muerto? ¿Quién dice que Martí muerto está? Creo que ha llegado la hora de decirle basta a los burlones que se hacen llamar martianos y no son más que bribones. ¿Quién diga que Martí está muerto? Ese sí muerto está. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.